Sí, de momento seguimos con la estabilidad estos últimos días con un tiempo tranquilo y esos cielos algo cubiertos en el Cantábrico Oriental, en Pirineos, Cataluña, la Comunidad Valenciana y también Baleares con posibilidad de lluvias. Pueden caer algunos chubascos en otros puntos del Mediterráneo y en el sureste, pero de forma más débil y dispersa. Ambiente más despejado en el resto de la península y en Canarias, posibilidad de algunas gotas, sobre todo al norte de las islas, de mayor relieve. Atención al viento de Levante, hoy de nuevo va a soplar con fuerza en el Estrecho y en Mar de Alborán. En cuanto a las temperaturas, ya comienzan a bajar en algunos puntos del extremo norte, es decir, en Castilla y León, también la zona del Cantábrico Oriental y puntos del noreste. En el resto del país todavía se mantienen sin cambios, con valores muy agradables, sobre todo en la mitad sur. Seguimos hablando de estabilidad en gran parte del país y de temperaturas que ya comienzan a bajar por el norte. En la imagen del satélite Meteosab vemos como hoy se repite esa nubosidad en el Cantábrico, también en el Mediterráneo, donde ya se están registrando algunas lluvias y será mañana cuando llegue un sistema frontal al extremo norte que el viernes afectará al noreste y reactivará las precipitaciones en Baleares. De momento para hoy tenemos los cielos algo cubiertos en el Cantábrico Oriental, también en Pirineos, en Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, con algunas lluvias que, como les deseamos, ya se están dando. También pueden caer chubascos en otros puntos del Mediterráneo y del sureste, pero de forma más débil y dispersa. Ambiente algo más despejado en el resto de la península y en Canarias, posibilidad de algunas gotas al norte de las islas de mayor relieve. Atención al viento de Levante, hoy va a seguir soplando con fuerza en el Estrecho y en Mar de Alborán. En cuanto a las temperaturas, van a bajar en algunos puntos ya del extremo norte, fíjense en estas zonas que tenemos en color azul, es decir, en puntos de Castilla y León, también en el Cantábrico Oriental y en el noreste. Vemos ya los valores que esperamos para hoy, más suaves en esas zonas, como les decíamos, donde bajaban, es decir, en el Cantábrico, también en algunos puntos del centro, en torno a los 20 grados y todavía bastante elevados en la mitad sur, por encima de los 25 grados. Hoy de nuevo, por ejemplo, en puntos de Andalucía como Sevilla, se superarán los 30 grados.